Muy buenos días mis queridos alumnos, nos encontramos en la clase de tecnología, así es, y el objetivo va a ser elaborar y reconocer objetos tecnológicos. Vamos a seguir investigando cuáles son los objetos tecnológicos que nos rodean, cuál es su utilidad, ya, y por qué el hombre los ha creado, con qué fin. Bueno, y luego vamos a hacer la actividad, a continuación los invito a ver un video, así que vamos a colocar mucha atención. Vamos a colocar atención entonces, porque vamos a ver cuáles son los objetos tecnológicos simples y compuestos. Pero, ¿qué será o qué es un objeto tecnológico? ¿Recuerdan que nosotros lo hemos visto? Son aquellos que el hombre con su habilidad y creatividad han creado y nacen desde la necesidad que tiene el hombre para satisfacer sus, vuelvo a decir lo mismo, necesidades, la cual el hombre necesita suplir. Los objetos tecnológicos simples son aquellos que cuentan con pocas partes y tienen solamente un mecanismo, ya, cada objeto tecnológico ha sufrido su evolución y sirve, recuerden, para necesidades básicas del ser humano. Vamos a ver entonces, miren. Yo tengo objetos tecnológicos súper simples, voy a mostrar la tijera, un lápiz, un martillo, que en mi casa no puede faltar, un cerrucho y un sacapunta. Cada uno de estos elementos nos hace un poquitito más la vida fácil. Increíble, de repente, bueno, si no tiene sacapunta, ¿cómo le voy a sacar punta al lápiz con un cuchillo? Sería muy peligroso. O si no tuviera un lápiz, ¿cómo escribiríamos, niños? ¿Cómo creen ustedes que podríamos escribir si no tuviésemos un lápiz? Increíble. Y los objetos tecnológicos, los compuestos, son aquellos que cuentan con varias partes y utilizan variados mecanismos, como por ejemplo, puede ser un computador, un celular, una tablet. ¿Se dan cuenta que nosotros ahora no sabemos vivir sin tecnología? Si de repente se cae Whatsapp, nos ponemos histérico. Si se nos va la luz, no sabemos qué hacer. Ahora, objeto tecnológico compuesto. Miren, tenemos la ampolleta, tenemos una cámara y un celular. En la realidad anterior elaboramos uno. Y el día de hoy vamos a hacer un cuadro donde ustedes lo van a completar. Fíjense, muy bien. Van a completar el cuadro con el objeto tecnológico que ustedes elijan. Van a escribir la función, o sea, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son los beneficios de este objeto? ¿Y cuáles son las desventajas de este objeto? Tienen que elegir entonces tres objetos tecnológicos y luego van a describir y van a completar cada cuadro que aparece ahí con su opinión. ¿Ya, mis niños? Y luego me van a enviar la actividad por mail o por Whatsapp. Bueno, nos vamos a encontrar en otra oportunidad. Cuídense muchísimo. Muchísimas gracias también a su familia. Y nos encontramos en las reuniones en vivo. Bueno, cuídense mucho, mis niños. Nos vemos. ¡Hasta la próxima!